Sopio Gasotos, sabalitos del móvil, la sabita la bella. Señoras y señores, iniciamos con el sabor acostumbrado de cerrar el robo de Típico. ¡Vamos a bailar! Vamos a empezar a lo clásico de la música sabrosa del Ecuador. Aquí es donde comienza el sabor de la máquina. ¡Vamos a empezar con Cumbria! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Big Bang. ¿Cuándo se llama? El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. Ahora que vean el chiquichadera más que le dice. ¡Batitos y verdales! ¡Van en Ecuador! ¡Ese va más! ¡Entonces! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ese porque nos apadecimos una raza loca! ¡Porque somos los más caballos! ¡Una gran familia mexicana! ¡Oye, siempre! Para mí soy el sueño de Valencia de Valencia. Para mí soy el sueño de los humilleros. ¡Ese va más! Oye, que sabón! Hoy nos acompañan los sabones hijos de Carlos Bipero. ¡Santableta del Morter! ¡Ay, en la Escalina de Guasó! ¡Egua, sol! El coño de Jimmy Chana y Sobria, para el aire, por los homos y balan, de Cacarón de Viejo, a Felitos Giles, para Yuri Velo, y se lo aprecian, los alias, por los alias, por los alias. Andale Chucky, ven bien, para el Lucy, para Oles de la Bella, West Bunny, Manáticos de ese caso, que lleva el famoso señor, de Ecuador, de Mi Pan, Marinos Maros, Maros, Marcos, Marcos M nicho, y se lo aprecian, la Bella, Kim, la vida cubre a Ferra, te ve, y se ropa a la TV, y una Alejandra, oi. Saludos a todos que al mundo se pueden hacer, que son los homos, de la cantó, de la perrota, de pecola, bandidos y pernales, el famoso Gabo. Cuando dice que tiene una manita rosa loca, nos decía los tres, que eran los otros tres, uno, dos y tres, otros tres, otra vez, si no pasivo otra vez, ese guy y el famoso cojete. ¡Van a ese batón! ¡Ajá! ¡Oye qué sabor es! ¡Los niños suben! Ahí nos acompaña Parca Plus, el cuadro zapate y perras es loca. ¡Es muy loca! ¡Vamos a bailar con el Ecuador! Porque desaparecimos toda la lanza loca, porque siempre el rato reinando, con la gran familia mexicana, con los dos consejos de Choco Rafa, ese robo y el famoso Vicky. ¡Oye, señoría, Polién! ¡Var. ¿Por a 3 o 3 o 4 o 4 o 5? ¡Slurururururursus! ¡Ay! ¡ 큰觀眾afe's! Venga con la voz en bolsa, con los hombres de Santa Clarita, la bella, el famoso Sergio Torrito, para Cali, el don Sorolis, el surdo, el famoso Chucky de la Sercha hoy, mi país. Venga con la voz en bolsa, con los hombres de Santa Clarita, la bella, el famoso Sergio Torrito, Santa María, Sacatepec, hoy, ¿cómo se llama aquí? El baile, el pensado, el famoso mío, mi página radio, para el jodri, la fronquita 62, la bella plus, el gato de la casi torna, Toritero Subiapero TV. Hoy en serie Montoya. Tepes, venga con la voz en bolsa, con los hombres de Santa Clarita, la bella, 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 la bella. De los famosos bloques y de blues, de los malditos Walsh. Venga que te va a ver, desayuna y otra vez. Una banda de los cuerdas y tres. Una banda de los cuerdas y tres. Una banda de los cuerdas matamoros. Conchitito esperado. El Rodrigo. Es el Nacho. Lucifer. Y su abrecito de las equipes. ¡Ajá! Vaya que me separa. El famoso Cacarosa de la Peña, Gaby. Y su más o menos. Altitos Invernales Dulces. Venga que te va a ver. En el Ecuador. Donde somos la familia. A la vez matamos a las ramas locas. Fueron por los locos. 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 El de suerte. El de suerte. El de suerte. El famoso Vicky. El de suerte. El de suerte. Venga que me compara el Chucky. De los partitos más. ¡Ajá! Yo salía con los días. Cuando se acompañan a la tremenda luz. Para el Luchy, para los de Zayn. Venga que me compara el Chucky. Para la filia. Altaira. Para los grita, Kelly y el gato. Ese famoso partido. El de suerte. Lo que vi el paddocko. Tengo mi compadre el Ano. Lo que vi el paddocko. El retirado suerte. Y lo que vi el patdocko. No mi compadre el izzo solos. El que cumple lo que vi el grito. ¡L�a mi compadre el enano! ¡L NEJVES Y el manzo! Y la puerta reza, el maloso, el famoso Chave López. Señores, señores, continuamos. Que adelante haciendo música, presencia y participación, José María González, sonido para...